...en el Festival de la Canción de Eurovisión Junior 2006. Puede ser Dani. ...se apagan hoy y no sabemos ni el por qué, porque el amor se está muriendo o no, tras el portón de aquel café. Tantas parejas que se aman hoy, a oscuras y en su fantasía, cuantos amores se reencuentran hoy, en todas las canciones, en las poesías. Yo quería parar el tiempo con tus ojos viéndome, con las ganas de quedarme así abrazándote y parar aquel momento, cada vez que tú te ibas, yo quería, sí quería, yo quería cambiar el mundo, pero el mundo es como es, cuantas ganas de escarbar dentro de tu alma. Yo quería tenerte sola, y que fueras para siempre mía, y yo quería, sí quería. Tantos momentos que se extrañan hoy, tu olor, tu risa y tu alegría. Y las cosas pasan, así es el amor, mas no lo entiendo, no lo acepto, no. Y yo quería parar el tiempo con tus ojos viéndome, con las ganas de quedarme así abrazándote. Y para aquel momento, cada vez que tú te ibas, yo quería, sí quería. Yo quería tenerte sola, y que fueras para siempre mía. Bueno, pues, quedaba una miembro muy importante también de la familia, a la que le tengo mucho cariño, es mi perrita, y se llama Noah. Esperamos vuestro voto. Yo quería parar el tiempo con tus ojos viéndome, con las ganas de quedarme así abrazándote. Y parar aquel momento, cada vez que tú te ibas... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!